Oh, Internet, aquel bello sitio donde dar pena ajena es ilegal. Sin embargo, el Internet ha sido una buena fuente para que varios jóvenes exploraran sus talentos y que los dieran a conocer para que muchos, por lo menos, simpatizáramos con ellos. Un claro ejemplo sería lo que veremos a continuación. Hoy hablaremos de unas particulares historias de terror que han catapultado la fama y la popularidad en Internet. Son esos relatos cuya fuente de inspiración de la literatura gótica del siglo XIX han servido de... ¡Ah, qué hijo de puta mierda, tan pretenciosa, verdad! Aquellas historias de terror que en su momento causaron su impacto, que a muchos nos llegó a hacer cagar en los pantalones. Claramente me estoy refiriendo a las creepypastas, aquellas historias de terror en las que siempre se involucra alguna especie de cosa paranormal o momento surrealista en el que el protagonista siempre tiene un trágico destino. Las creepypastas se caracterizan principalmente porque varios medios juegan un papel, llámese videojuegos, películas, series de televisión y, por supuesto, alguna que otra estupidez que encuentren por ahí. Han salido buenas historias que han servido como exponente para la literatura cibernética de terror. Y que, sin embargo, dejan mucho que desear. Hay algunas historias que no han envejecido bien, pero que les hace falta más narrativa. Hoy no vamos a hablar de esas estupidas de verdad, no, 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 ahorita no vamos a hablar de eso. En esta nueva sección vamos a contemplar aquellas historias que, cuyos autores dicen ser exponentes de la literatura moderna, pero que, sin embargo, terminan siendo relatos sumamente patéticos y vergonzosos. Soy el señor Goss y los invito a adentrarse con bastante discreción y advertencia a este mundo de las creepypastas que dan cringe. Como su oficrion, les doy la bienvenida a Creepy Cringe. ¡Suscríbete al canal! Ah, la televisión. Aquella pequeña caja idiota que a día de hoy se sigue viendo por más loco que parezca y que la mayoría de todos crecimos a menos que vivas en un campo o en algún sitio tercermundista donde siempre caen cilindros bomba. Es un pequeño espacio donde salieron grandes programas que marcaron nuestra infancia. Uno de ellos serían los programas de Nickelodeon, especialmente hechos por Dan Schneider. Todo el mundo conoce a Dan Schneider, ¿no? Aquel gordito bonachón que al final de cuentas terminó siendo un pederasta fedechista de los pies. Hoy vamos a hablar de una de sus series más particulares. Una sitcom juvenil sobre una muchacha que llega a una universidad y forma lazos de amistad con gente desconocida. Prácticamente todas las hijueputas historias juveniles. Estoy hablando de 601, claramente. Aquella sitcom que nos hizo ver que cuando no hay risas grabadas realmente sus chistes no dan risa. Pues bien, algún autor quiso hipotetizar que de pronto había un episodio perdido. Lo que empezó como una videocasetera maldita en realidad terminó siendo las profundas y más enfermas fantasías sexuales reflejadas en palabras de un prominente y curioso escritor que cuyas fuentes de inspiración beben mucho de la literatura gótica y que al final, más que una creepypasta, es una historia erótica con toques sadomasoquistas y cierta aversión a la ángora, como los últimos cuentos que hizo Ed Wood en sus últimos años. Sin más variación, hoy les voy a mostrar la historia de Soy 101, el episodio perdido titulado Violation. Les advierto que como este relato va a tener contenido muy fuerte, aunque teniendo en cuenta que este canal no está monetizado, me va a importar un culo. Pero les advierto que va a tener ciertos momentos que incluyen sadismo, muerte y violación. Entonces, este capítulo se llama Violation, aunque, me puta, está escrito en letras para saber que es una violación, pero esa no es la forma de decir violación en inglés a la violación que estamos refiriéndonos. Bueno, en fin. Sin más violación, veamos aquella particular historia que conmovió al internet en su tiempo, que muchos debimos haber leído por curiosidad. Y dice así. Mi hermana menor estaba viendo la televisión en el canal Nickelodeon y estaba pasando uno de sus programas favoritos. Este acabó y empecé otro. Soy 101. Mis padres y el amigo de papá estaban en la sala hablando cuando este último escuchó el intro del programa. Él se quedó en silencio por un minuto, se levantó de golpe y corrió hacia la sala rápidamente, tomó el control y apagó la televisión. Mis padres lo siguieron. Después de ver lo que hizo, mi padre... ¡Ah, pues puta, es que no tiene comas, esta mierda no! Después de ver lo que hizo, mi padre le arrebató el control y le dijo, ¿Qué rayos haces? Lo lamento. No puedo escuchar esa música otra vez, dice el amigo de mi papá. ¿De qué hablas? Te lo diré, pero promete que no se lo oirás a nadie. Lo prometo. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Sí, claro. Mi padre se llevó a su amigo la habitación donde duermen mis padres. Mi madre lo siguió detrás y luego yo. Cerraron la puerta y me quedé afuera. No podía oír muy bien, entonces fui al ático y subí la escalera que daba varios ductos de aire. Después de tanto buscar el ducto correcto, hallé el del cuarto de mis padres. Tras una rea... ¡Estos detalles sí me importan un culo! El amigo de mi padre empezó a contarles del por qué actuó tan raro. Dijo que había sido la razón de que lo despidieran de su empleo como consería de Nickelodeon. Él limpiaba todo el lugar desde el estudio de grabación, pasando por locaciones hasta dar con las bodegas. Un día, en una de las limpiezas, hacia su último repaso a las bodegas, mientras barría el piso por accidente, golpeó un estante de metal. El mismo se bambuleó, dejando caer una caja de cartón del otro lado. Él se asustó un poco al oír el sordo... ¿Al oír el sordo? Él se asustó un poco al oír el sordo caer de la caja. Fue rápidamente del otro lado para ver lo que había provocado. Cuando llegó al lugar, la caja yacía en el suelo. Era una de esas cajas medianas en donde el estudio guardaba las emisiones de programas ya cancelados, pasados o recientemente puestos al aire. Lo raro de la caja era que estaba vacía a excepción de un CD con una carátula blanca que tenía escrito con marcador negro SOY 101 Bueno, le doy plus porque no puso marcador rojo o este sí fue marcador negro, así de sencillo como se debe. No le puso mucha atención al título y decidió probar el CD para ver si no estaba dañado de alguna forma. A escondidas se llevó el CD a su casa y como vive solo, no tiene familia, solo dejó sus cosas en un sillón, puso la dispensa que había pasado a traer a una tienda antes de llegar a su casa en los gaveteros de su comedor barra cocina. Una vez deshecho de todas las cosas que tenía que hacer, se dispuso a ver el video que tenía en el CD. Sacó el CD del arma toste, de plástico que lo cubría, lo puso en el reproductor de DVD que había comprado un mes. ¿A quién le importan esas cosas, hermano? Solo vaya al grano y ya. ¡Joder! El video comenzó como cualquier episodio de la serie. El intro, los créditos y una voz en inglés que dijo Violation. Tengo entendido que ese no es el significado de violación a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Creo que violación... Esa violation es otra violation. Bueno, esto es una paradoja en el sentido de los anglicismos. El episodio inició con Zoe sentada en un sillón de la academia leyendo un libro. Lo raro de esta escena es que hubo una parte de la escena en donde la cámara recorre a la chica de arriba para abajo dejando notar sus ligeramente separadas piernas que dejaban ver su ropa interior. Él no le prestó atención a esto ya que pensó que era un borrador y algunos ángulos de la cámara se editan antes de salir al aire. La escena siguió, ella cambió la página y sus piernas seguían ligeramente separadas. Un momento después aparece un chico que no había aparecido antes en la serie y se sentó junto frente, justo, y se sentó... ¡Puta Johnny! ¡Tapoco sé leer! Y se sentó justo en frente de ella. Ella no se fijó hasta que él le dijo ¡Lindas panties! Zoe vio al chico, se sonrojó, cruzó las piernas y le dijo ¡Basta, James! Y le sonrió. Después de esto, hubo un extraño silencio, iniciaron una especie de conversación y ambos se veían enojados. El amigo de papá no le puso mucha atención a la misma puesto que parecía una discusión entre novios bastante real. Pasaron unos seis minutos hablando de lo mismo hasta que James se paró y dijo ¡I can't more! Y su fue. Y su fue. Yo no es que no sepa leer bien. ¡Es que tampoco saben escribir bien! Zoe se cruzó de brazos y se dejó caer de nuevo en el sillón. Cambio de escena. Están Chase y Logan discutiendo sobre un videojuego ficticio y Michael está en la PC. Un momento después, llega Lola y Queen preguntándoles a ellos si habían visto a Zoe. Chase dijo ¡I have no seen all day! Logan dice ¡Maybe this with this! ¡Maybe this with James! ¡Hue puta! Yo no sé si es que... Quizás aquí... Bueno, se refiere a quizás esté con James. Pero así no se... Así no se dice. ¡Uy, fue puta! Para hacer diálogos en inglés están... ¡Pal perro! Michael niega con la cabeza y dice ¡I think not! ¡I could talk... ¡Ah, ah! A guy told me that the discussion was... ¡Was wey! ¡Was wey! ¡Was very ugly in the morning! Las chicas se ven una a la otra y se van. La escena cambia a una especie de baño comunal. ¡Mingitorios! Se escucha el correr de agua de una ducha encendida. Se ve la parte trasera de una chica bañándose. El amigo de mi padre puso una cara de extrañeza cuando la cámara grababa como Zoe se bañaba completamente desnuda. Pensó que era extraño pero siguió viendo el video. Hubo una parte donde la cámara le daba vuelta y se podían ver sus pechos. El amigo de su papá de casualidad no compró alguna versión equivocada o encontró un DVD que lo debió haber encontrado, ¿cierto? Y quizás no era la 601 que estamos pensando. Y sería... Soy... Siente... Uno. La cámara cambió de escena rápidamente a una donde parece que se acerca a alguien. Como si la cámara fueran los ojos. De la misma... ¡Ah! ¡Ay! Esto tiene un espacio. ¡Qué estúpido! La cámara cambió de escena rápidamente a una donde parece que se acerca a alguien. Como si la cámara fuera en los ojos de la misma. Zoe escucha pasos y ve hacia afuera cubriendo sus pechos con un brazo. Al no ver nada siguió bañándose de nuevo. La toma parece ser desde los ojos de alguien acercándose rápidamente hacia la ducha donde estaba Zoe. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una porno o una slasher? La cámara cambió hacia una vista dentro de la ducha. Ella estaba pasando el jabón por sus pechos cuando una mano le rodeó la boca para que no se oyeran sus gritos de auxilio. Otra mano aparece y le quita el jabón, lo lancia hacia el suelo y luego baja hasta ponerse en uno de los pechos de Zoe. El amigo de mi padre estaba impresionado por lo que veía. La cámara cambia a una toma de la cara de Zoe llena de terror, pero un terror muy real. La cámara pasó al plano de la mano que se encontraba en los pechos de Zoe. La misma bajó lentamente por su espalda, luego su cintura y finalmente su cadera, donde tomó la forma de la misma. Y se escucha la respiración agitada de ella. Mientras la toma se movía hacia el miembro del atacante. Yo no voy a leer esto, yo no voy a leer esto de verdad. El miembro totalmente... Es que de verdad esto parece en las... Uy, Dios mío. ¿Qué pedo con el escritor de esta historia? ¿Qué hijueputa le pasa? Vamos a saltarnos en esa partecita porque de verdad está como que un poco incómoda, ¿no? Les resumo este párrafo. Básicamente está narrando cómo introduce, cómo le hunde la yuca a la papa de Zoe. ¿Ok? Ok, vamos. Cambio de toma y esta enfoca el cuerpo entero de la chica siendo atacado por el extraño. Apagados sollozos, se escucha mientras la cámara cambia a un plano donde las chicas siguen buscando a su amiga por el campus entero. La cámara vuelve al baño con una toma desde fuera de la ducha. Se ve al extraño atacante de espalda sin parar de atacar a la chica. La cámara enfoca otra vez la cara de Zoe con impotencia y terror. Baja un poco y se ve un rastro de líquido rojo bajando por una de sus piernas hasta el piso de la ducha donde se mezcla con el agua y cae por el agujero del drenaje. La, coño, la forma en como narra esta escena es tan elocuente que a veces es impresionante, impresionante pero de una mala forma. Se escuchan gemidos tanto como de placer como de dolor. El acto dura aproximadamente otros 10 minutos después de esto. El atacante lanza un gemido prolongando. ¿Qué? Después de eso lanza un gemido prolongado. Hijo de puta, es que no saben escribir. Dice, shit. Retira a su miembro. La respiración de ella se calma con la esperanza de que terminó la pesadilla. Pero vuelve a agitarse cuando siente el... Ay, no, 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 ¿por qué? Ahora resulta... Bueno, voy a resumirles esta parte también porque... No, porque es que de verdad también... Bueno, básicamente les voy a decir que el atacante cambia su yuca, le hunde el monstruo, ahora en el Anastasio. Entonces es tan detallado que... Dios mío, ni la escritora de 50 sombras de Grey, ni Marqués de Sade, ni mejor dicho, no. El atacante retira a su miembro de Soy, luego empuja a Soy y esta cae en el piso del baño llorando amargamente. La toma cambia a una toma de él. Cuando el amigo de papá ve hacia el atacante, nota que es James, el chico que con ella estaba al inicio del capítulo. Se lo ve desnudo y dice... You talk it will not do, haha, stupid kidder. Bueno, pues, fue puta. Luego escupa y se va. La toma cambia a un plano de Soy, llorando tirada en el suelo del baño, colocando sus rodillas en su pecho, rodeándolas con sus brazos. Levanta la mirada y ve el jabón. Se levanta, toma el jabón y empieza a lavarse con el mismo por todos lados, llorando y maldiciendo. Sale del baño desnuda, mojada y aterrada, y todo lo que puedan imaginar. Toma una bata y se la pone. Yo creo que este tipo es como un aspirante escritor de películas bizarras, ¿no? Como tipo irreversible. Porque la forma en que detalla estas cosas es tan impactante, ¿no? Es como de verdad uno se imagina esta escena y uno no... Caballeros, con su permiso, me voy a retirar a abrir una nueva ventana. La cámara cambia a las chicas que siguen buscando. En eso aparece Soy por detrás de ellas y estas le preguntan. Lola le dice... ¿Dónde has estado? Quiso decir dónde has estado, ¿no? Pero es que no lo saben ni decir. What happened? Dice Queen. Soy con la mirada perdida y sin ver a ninguna dice... I don't know I want to talk. Eso sí lo dijo bien. Por fin escribió algo bien en inglés, porque todos los diálogos que supuestamente hice están erróneamente mal escritos. Entra a su habitación y cierra la puerta. Sus amigas se ven la una a la otra y el episodio termina. Los créditos finales pasan como siempre, pero con música de fondo más lenta y triste que el intro. Ya, ya, faltó que me dijeran, no, los ojos hiperrealistas. El amigo de mi padre no pudo dormir por todo lo que había visto. Fue horrible. Al día siguiente, él llegó a la oficina de su jefe y le pidió una explicación sobre lo que había visto. El hombre puso el video de nuevo en la oficina del jefe y este sin meditar palabra alguna hizo un gesto y uno de los guardias de seguridad cerró la puerta. El jefe le preguntó dónde lo había encontrado. El amigo de mi padre respondió que por accidente en una de las bodegas. Antes de que el jefe le dijera algo, él alzó la voz diciendo, dame una explicación o enviaré este CD a la policía. El jefe lo vio con enojo, le dio un golpe en seco en la cara, lo tumbó y le dijo, Idiots, this is the only copy of that chapter and a no habit. Estos giros de, a lo Hitchcock. O sea, este tipo es un inmigrante ilegal, trabajando en Nickelodeon y hablándolo en español mientras que los demás se hablan en inglés. Dios mío. Rió y luego chasqueó los dedos. Un hombre entró con un sobre y el jefe le dio el CD. Este lo metió en el sobre y se retiró. ¿Quién lo manda a meterse en la biocasetera privada de su jefe, hermano? A ver, respete. A mí también me molestaría si me tocaran uno de mis, de mis westerns eróticos. El jefe regresa hacia el amigo de mi padre y le dijo, Now, get out. You're fire. I do not you dare. I do not you dare talk to anyone about this. El jefe lo sacó literalmente a patadas y no regresó más allí. Tengo que darle un plus también porque no usa el típico giro de que el protagonista terminó en un psiquiátrico o está a punto de suicidarse o que no cree lo que acaba de ver y por lo tanto alguna entidad demoníaca lo va a atacar. Bueno, no tiene ese típico final. Simplemente lo despiden y ya aún sabiendo que el tipo puede hablar. No sé por qué analizo tanto esta historia si es tan vergonzosa, tan sublime en el mal sentido de la palabra. Es que es prácticamente las fantasías eróticas del escritor reflejadas en esta verborrea textual. No. Bueno, por lo menos esto tiene otro plus. Voy a decir, no tiene cosas sobrenaturales, no tiene ojos hiperrealistas, no tiene nada escrito en rojo o algo relacionado con sangre. Bueno, se menciona la sangre pero de otra forma. Si no es más bien como una narración de un video snuff, casi snuff, sobre una chica siendo torturada y cometiendo actos de involuntarias índoles. Dios mío, qué historia tan estúpida. Como pudimos notar, esta historia no se puede leer con detenimiento sin tener que pensar en abrir una nueva ventana y escribir una palabra con P o con X y empezar a cometer actos de autolujuria. ¿No les ha pasado? Ay, acaso yo soy el único hermano, pues que verdad, yo no puedo terminar de leer y me tengo... Y pues, ahí tienen. Una lección de cómo no se debe hacer una historia de terror. Esto es un claro ejemplo de cómo no mezclar el erotismo con el terror en un mismo relato tan estúpido. Sin embargo, nos ha dado una valiosa lección. Que todos los putos clichés van a estar en las historias que veremos en esta sección. Así que, para este octubre de terror voy a seguir viendo más historias que lastimarán ciertamente mis ojos. Pero, para su deleite, voy a disfrutarlo. Así que, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este episodio tan vergonzoso porque, de verdad, esta historia... Dale like si te ha gustado, suscríbete si eres muy nuevo porque va a venir un gran contenido este mes. Porque es octubre y, por puta, se va a venir lo bueno. Entonces, dale like si te ha gustado, suscríbete. Y hasta aquí el señor Ghost. Y aquí acaba Creepy Cringe. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!